La policía ha detenido a una banda criminal en San Juan del Urigancho dedicados a la extorsión. Dos de sus integrantes serían sicarios que tenían incluso comunicación con reos que están dentro de un penal. En San Juan del Urigancho, la policía nacional capturó una peligrosa banda criminal denominada Siriacos, conformada por cuatro delincuentes, dos peruanos y dos de nacionalidad venezolana. Tenemos a los dos venezolanos, uno de ellos es José Ángel Sánchez Morey, de 29 años, alias Maridón. Tenemos el otro sujeto es Ernesto Luis Rondón Morey, de 21 años, alias Fideo. Y tenemos un peruano que es Miguel Ángel Reyes Montes, 34 años, alias Pollito. Asimismo una mujer, Janet Astocondor Solís, de 39 años, alias La Chata Janet. La red estaría presuntamente involucrada en extorsión, comercialización de drogas y sicariato. Yo llamé con cuatro bolsas, cinco bolsas. ¿Cuánto? ¿Qué cantidad de drogas? No, cuatro bolsas, cinco bolsas de pesos, cuatro bolsas, cinco bolsas de 60. Las autoridades alertaron que los dos ciudadanos venezolanos tienen relación con actividades de sicariato. Los dos venezolanos están, de alguna manera, vinculados a hechos de sicariato, donde estos sujetos mantienen comunicación con reos que están presos en el penal de San Juan de Lurigancho. La policía encontró en sus pertenencias, además de drogas, un arma de fuego. Le ha encontrado un arma de fuego, un revólver, serían sicarios que se dedican a este tipo de trabajos ilícitos. Todos los detenidos tienen antecedentes policiales y, de acuerdo a la autoridad, atacaban principalmente en la zona de Huáscar. Para el tema del sicariato, se mueven en la zona de Huáscar, Bayóvar, generalmente. No trabajan por encargo, pero principalmente su zona donde ellos más se mueven es la zona de Huáscar, que es la zona más movida de San Juan de Lurigancho. La policía continúa con las investigaciones para conocer los casos de sicariato en el distrito de San Juan de Lurigancho, en que esta banda estaría involucrada.